Tenemos una pequeña visita que la saludamos rapidito y él es Ari. Hola, Ari. ¿Cómo estás, Ari? Ay, ¿te dio pena? Bueno, le dio pena, le dio pena. Pero ahorita va a hablar, dice. Ahorita va a hablar. Hola. Oigan, pues vamos a hablar, Ari, vamos a hablar de los Latin Grammys. ¿Sabes? Este es un evento súper importantísimo que obviamente se está llevando a cabo en Sevilla, España. Y bueno, como ya lo comentó mi compañero Popín, estuvo Mijares, Manuel Mijares, ¿verdad, Popín? Sí. Y bueno, esto pues obviamente es un espectáculo inigualable. Que fue homenajeado. Cuéntanos. Adiós, Ari. Adiós, Ari. Ya dijo adiós. Que fue homenajeado Manuel Mijares. Así es. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo homenajearon? Yo no sé de esta nota. ¿Cómo que cuenten ustedes? Por su contribución musical. Claro. También tiene, es que homenajearon a varios. Ah, ok. Gilberto Santo Alaya es uno de ellos. Ah, ya lo hemos comentado. Manuel Mijares. La que se llevó la personalidad del año fue Laura Pausini. Pero también se lo reconocieron por la contribución musical que han hecho al mundo. Y más que nada la música latina. Entre ellos fue Mijares uno de ellos. Y le dedicó el premio, como lo dije hace ratito, a sus hijos. Y Acapulco. Pero acuérdate de Acapulco, María bonita, María bonita. Y pues parte de la nota también es que el debutó el hijo de Mijares, que lo vemos aquí en pantalla. Siempre bajándome la autoestima, bajándome el ánimo. Dilo, dilo. O sea, cántale una belicona y te la suelta en un poco de vista. Claro. Y ya, galéntese en la cara. Tú sí la... Esas son las de la Kenia. Bueno, pues continúale. Órale, órale. Toda la información. Es que como perdón de la imagen era para que usted entendiera que es el hijo de Mijares. Claro que no. Qué costumbrita. Oye, que el hijo de Manuel Mijares... Que el hijo de Manuel Mijares también está en la agrupación que tienen como familia. Él es de instrumento y no de voz. Es José, ¿no? Se llama también Manuel, ¿no? José Manuel. José Manuel. José Manuel. Y bueno, pues obviamente qué padrísimo que lo haya acompañado. Dice por ahí Kenia, pero ¿por qué no le dedico el premio a Lucero, verdad? ¿Por qué? Pues obviamente no está trabajando. No, ya fue. No, no, es que Kenia se... Eso ya fue. Oye, pero les voy a ser sincero aquí a ustedes. A ustedes tres nada más les voy a decir eso. Nada más que nadie se va a decir. Nadie más se va a enterar. Ya ha vuelto aquí el de bola. La que luce es Lucero Mijares. Lucero Mijares. Sí, Lucero Mijares es encantadora. Oye, me encanta porque... Y no estuvo ahí, no estuvo ahí presente. Yo creo que no fue, estoy suponiendo porque está en una obra de teatro. Sí, no. Entonces, como los premios empezaron hoy jueves, las presentaciones de ella son los fines de semana, a lo mejor no alcanzaba a ir. Yo siento que por eso no fue. Oye, me encanta, bien, dices que es súper simpática porque le hicieron una entrevista y le dicen, oye, este Lucero, pues, ¿quién es tu crush? Ay, dijo, ay, no me hagas esa pregunta, mis papás me van a matar porque son muchos. Ay, Dios santo. Son muchos, entonces llama mucho la atención. Sí, no, así es, son muchos y este, y no quiero decir un solo nombre porque si son varios. No se le vayan a ofender a alguno. Sí, se le seba.